Los 39 policías egresados ya quedaron a disposición de las autoridades del comando de la Jefatura de Policía para comenzar esta misma jornada a prestar servicio en diferentes áreas. Esta generación es la primera que se recibe en Maldonado bajo el nuevo programa que ha dispuesto la Dirección Nacional de Policía para capacitar a los agentes. Con la práctica constante de una vida digna, consagrada cumplir vuestro deber de tutelar el orden de la República, aún con el sacrificio de nuestras propias vidas, ¡víjulo! La nueva Dirección de la Policía Nacional ha dispuesto un nuevo sistema de educación y bueno, ellos son los primeros egresados con este nuevo sistema que han aprendido, entre otras materias, por ejemplo inglés, que si será fundamental aquí en el balneario en Punta del Este, en Maldonado, saber tener conocimientos de inglés, entre otras materias, jurídicas, judiciales, es decir, muy importante. Para nuestra Jefatura es muy importante el egreso hoy de 39 nuevos agentes políticos policiales, donde la tanda fue denominada esta promoción, Comisario General Retirado Julio Huarteche Terrin, en honor al exdirector nacional de la Policía. Así que un egreso muy importante para nosotros, además un refuerzo muy importante también para nuestra Jefatura. ¿Dónde van a ir los egresados? La mayor cantidad de ellos van a ir al nuevo centro de comando unificado, allí al nuevo sistema de monitoreo, donde fueron entrenados en el sistema de videovigilancia, 20 van a ir hacia allí, y los restantes policías van a ser destruidos en los 3 distritos operacionales, distritos 1, 2 y 3, en las distintas URPMs, y se va a dar mucha importancia a lo que es el patrullaje y la prevención en el departamento de lo que se le va a dar más importancia con este egreso.